El empresario, quien tuvo un fugaz romance con la cantante, reaccionó al enterarse que fue mencionado en el libro de la hija de Jenny Rivera. Hace apenas unas horas salió a la venta Invencible, el segundo libro de Chiquis Rivera y en el que hace fuertes confesiones sobre su vida, incluidos sus romances, como su matrimonio con Lorenzo Méndez y la fugaz relación que tuvo con el empresario mexicano Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo. Como era de esperarse, las reacciones no se han hecho esperar y ahora fue Cuevas quien expresó su sentir y habló muy fuerte sobre su aparición en este libro. En un mensaje de voz que reenvió a Gustavo Adolfo Infante, Mr. Tempo explotó en contra de su ex, de quien aseguró no desea volver a hablar de Chiquis y fue tajante al señalar que no necesita de ningún tipo de chismes para darse a conocer. Me vale lo que haya dicho esa vieja, no me interesa, yo soy un empresario y no ocupo de chismes, dijo. Asimismo reveló que por ahora está muy enfocado en sus nuevos negocios y proyectos, por lo que no quiere verse involucrado en este tipo de situaciones. Soy el empresario más exitoso de California, estoy haciendo negocios con gente muy famosa y no me interesa estar en chismes de vecindad de Lavadero, agregó. Sin embargo, y aunque reconoce que no está enterado de lo que Chiquis escribió de él, aseguró tener pruebas de lo que vivió con ella, mismas que no desea sacar a la luz pues es todo un caballero. Soy un caballero y no voy a decir nada y tengo pruebas, tengo whatsapp y tengo fotos, pero eso no se hace. Si ella quiere hablar de mí, yo estoy mil por ciento tranquilo de que lo que hicimos naturalito y sin mala intención. Dios, ella y yo sabemos exactamente qué pasó, señaló. Por último reconoció que entre la hija de Jenny Rivera y él se dio algo más que una amistad, aunque nada fue planeado. Quería hacer un tequila con ella, pasó otras cosas físicas y nada fue planeado. Entonces, ojalá por el bien mental de ella no haya dicho mentiras y si en su mente se hizo otra historia, yo tengo pruebas. Finalizo.